¡Robaron mi rayo, Olvida Todo! ¡Devuélvanlo! ¡Ah! Hola. ¿Quiénes son ustedes? Y... ¿Quién soy yo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Fue divertido! ¿A qué jugamos ahora? No más juegos hoy, Ronco. Es tarde. Hay que volver a casa. ¡Oh! ¿Y dónde es eso? ¡Oh! ¡Un castillo en las nubes! Sí, un castillo oxidado. Tal vez pueda mejorarlo un poco. ¿Tienen pintura para prestarme? ¡Toda la que necesites! ¡Sigo molesto contigo! ¡Vamos, chicos! Estar enojados no les servirá de nada. ¡Los dos salvaron a Quiereme Mucho! ¡Y también pueden salvar su amistad! En serio, chicos. ¿Les agrada estar enojados? No. No. Supongo que no. Si los dos se amigan, será más fácil que estar honestos. Lo siento. Debí ser más cuidadoso con algo que para ti significaba tanto. Y yo no debí insistir en que usaras mi palo saltarín si tú no querías. Lo siento. ¡Sí! ¡Miren! Los estuve guardando para cuando al fin se amigaran. ¡Oh! ¡Qué bueno el palo saltarín! Pero manténganse lejos de la fuente. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Tonto toma cariño. ¡Ah! Creo que... Siento pena por los ositos cariñositos. Fueron muy amables conmigo. ¡Oh! De acuerdo. Voy a ayudarlos y luego vuelvo a casa rápido con mi media insignia. ¡Ah! ¡Estaba aquí! Esperen. Si uso mi insignia, me mostrará dónde está el toma cariño. Pero voy a perder mi insignia. Bueno. Prefiero perder mi insignia y no a mis amigos. Voy a necesitar una pinza. ¡Ja! ¡Lo tengo! Espero que este sea el botón azul. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logré! Ya lo creo que sí. Sargento Rocketbottom, ¡atrápela! ¿Qué están haciendo? Es hora de un super rayo cariñosito. ¿Ah? ¿Qué? No, no, eso no. No, esperen. Los rayos no funcionan. ¡Makena! No sé qué debo hacer. Debes sentir cariño. ¡Ah! ¡Me siento, me siento tan, tan feliz! Es hora de dormir. Así es. Pero no terminamos el trabajo. Está bien, Nublón. Después de descansar, trabajaremos aún más rápido. ¡Buenos días! Ahora deben barrer la calle. ¡Ja! ¡Lo solucionaremos de un soplido! De acuerdo, a dormir. ¡Ey! ¡No es justo! ¡Esto se vuelve frustrante! Y ni siquiera bebí un vaso de agua antes de dormir. Ahora, a regar el parque. ¡Pan comido! ¡Nubita! ¡Nunca regamos el pan! ¡Podría mojarse! ¡Oh, vamos! ¡Oh, vamos! Así nos vamos a poder terminar nada. ¡No pudimos terminar nada! Así no. No se puede. Hay un momento para trabajar y otro para jugar. Y todos necesitan tiempo para hacer bien su trabajo. Y para pensar. Los hicimos correr así a ustedes, ¿no? Ahora sabemos qué se siente. Lo siento. Está bien, chicos. Todo el mundo tiene tropiezos de vez en cuando. ¡Feliz cumpleaños, amorosita! Por ti, quiéreme mucho. Hoy se pintó de color rosa. Gracias, Generosita. Pensé que mi cumpleaños no llegaba más. Generosita, tuve el sueño más amoroso en el que Alegrosita me daba una fantástica canasta para mi cumpleaños. Había una grandiosa patineta morada y rosa y la canasta estaba completamente llena de juegos, rompecabezas, juguetes, frutas y libros. ¿Juegos, rompecabezas, juguetes, frutas y libros? Sí. La canasta crecía y crecía y crecía hasta alcanzar las nubes. Sería un sueño de cumpleaños hecho realidad. ¿Generosita? Cualquier canasta que Alegrosita me dé para mi cumpleaños será amorosa, estoy segura. Ella es siempre muy considerada. Una grandiosa patineta morada y rosa. Una canasta llena de juegos, rompecabezas, frutas y libros. ¡Es la mejor canasta del mundo! ¡Oh, no! ¡Guau, Alegrosita! Este año le darás a Amorosita justo lo que quiere en una canasta. Ser una amiga considerada es saber lo que Amorosita quiere. ¡Gracias, amigos, por la amorosa decoración de cumpleaños! ¡Y amo que hayan recordado mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Amorosita! ¡Gracias! ¿Alguno vio a Alegrosita? Habrá olvidado mi cumpleaños. El día de la no nieve ¡Vamos, McKenna! Te enseñaremos a andar en oso patín. ¡Es divertido! No suena divertido. ¡Claro que lo es! ¡Te deslizas por la acera soleada! ¡Miren lo que hago! ¿Esperan que yo haga eso? No, nosotros lo haremos. ¡Tú solo tienes que dejarte llevar! ¡Eso es! ¡Lo haces bien! ¡No me gustó que me soltaran! Solo queríamos que vieras que podías hacerlo sola. Creo que ese plan no funcionó muy bien. ¡Listo para el oso patín! A eso no quiero jugar más. Sí que es un alivio. Soy el único osito cariñosito que jamás aprendió. ¿Tampoco patinas? ¡Choca esa pata! Pero tiene que haber algo que les guste. ¿Los días de campo? ¿Las flores? ¿Jugar al cariño bol? No. ¡No y no, chicos! No me gustan las flores, los días de campo y el cariño bol. Ni jugar cariño bol en el campo con flores, ¿oyeros? Espera. ¿Sabes, McKenna? Decir no a todo y despreciar todo es tener una actitud muy negativa. Si es negativa tu actitud, no te diviertes aprendiendo cosas nuevas. Pues esa es mi actitud. Y además, ¿qué hay de gruñocito? Es cierto que gruñocito es gruñón, pero no siempre es negativo. Hay cosas que le gustan. ¡Ey! Ver a gruñocito así cubierto me recuerda a lo mucho que me divertía en el invierno. ¿En serio? Jugar en la nieve. Es muy divertido. Oh, qué pena que no sea invierno. ¡Ese es lindo! Espere, tal vez ese. No, creo que quizás... ¡Señor Plumas, no me apresure! ¡La maldad toma tiempo! ¡Oh! ¿Usted dice que cualquiera servirá? ¡Bien! ¡No seré pretencioso! Aún hay muchos lugares donde buscar. ¡Es inútil! ¿Qué pasó? ¡Emma! ¡Emma! ¿A dónde se fue? ¡Mira! ¡Allá arriba! ¡Ronco! Vamos, hay que decirle a Divertocito y a los otros. ¡Ajá! ¡Tengo uno! ¡Ey! Veré por qué son como son, ositos. No soy un osito cariñosito. ¡Ja, ja, ja! Claro, no eres un... ¡Ah! ¡No eres uno de ellos! ¿Estás segura? ¿No eres de un nuevo tipo? No, soy una niña. ¿Una niña? ¿Cómo es posible? ¡El ositómetro no funciona sin ositos! ¿Qué? ¡Es mi culpa! ¡Usted fue quien dijo que cualquier osito servía! ¡Y ahora mire! ¡Esta vez lo haré a mi modo! ¡Elegiré al osito cariñosito que yo quiera! ¡No, no sé qué voy a hacer con la niña! ¡No voy a ser su niñera! Señor Plumas, ya lo escuché demasiado. Voy a tener que ponerlo en su jaula. ¿Eso quiere? ¿Qué? ¿Uno de mis trucos? ¡Ustedes se lo llevaron! A Ronco se lo ve muy triste. Imaginen cómo nos sentiríamos si perdiéramos algo importante. Yo me sentiría muy mal. Y yo muy preocupado. Ronco necesita ayuda. Sí, supongo que es cierto. ¿Sabes qué vamos a tener? El día más demencial de Quiereme Mucho. Hoy tendremos un verdadero misterio. Me encantan los misterios. Leí todos los libros de misterio de la biblioteca. Yo también. Y sé exactamente qué haremos. Bien. Hay ayudantes de detectives. ¡Exacto! Y tú serás el mío. No es lo que tenía en mente. Primero, quiero una descripción del señor Plumas. ¿Era un pájaro simpático? ¡Revoltocito! Lo que dijiste recién me dio una idea. Así que se me ocurrió un plan. Y necesito tu ayuda. Para ser detectives, debemos vestirnos correctamente. Así es, detective Divertocito. Siempre estás despierto cuando todos duermen. Eso es muy extraño. ¿Puedes probar que estabas despierto mientras todos dormían? A Ronco se lo vio muy sorprendido al no hallar al señor Plumas. Es una coincidencia muy extraña, ¿verdad? Tuercas, no sería la primera vez que engañas a Ronco, ¿cierto? ¿Qué? Sabía que dirías eso. Pero son tan adorables. ¡Exacto! Es la coartada perfecta. ¿Quién sabe lo que pueden tramar? ¡Cubriste mi auto de burbu goma ultra pegajosa! ¡Sabía que traías mala suerte! ¡No, no! Tengo una idea. Te encero el auto y quedará como nuevo. ¡Listo! Ahora se ve menos pegajoso y mucho más brilloso, Gruñosito. No está mal. ¡Buen trabajo, Revoltocito! Solo debes esperar 48 horas para que seque la cera. ¡Ah, qué bien! ¿Solo 48? ¡Ah, no es tanto! ¡Espera un minuto! ¡Son dos días! ¡La carrera es mañana, Revoltocito! Un secador de pelo, tuercas. Con esto tardará un par de minutos. Se secó demasiado. ¡Revoltocito! ¡Tú traes mala suerte! Pasan cosas malas siempre que yo estoy cerca. Eso no es cierto. Todos cometemos errores. Tienes solo una racha de... ¿Mala suerte? ¡Eso es lo que traigo! ¡Mala suerte! Quisiera aprender a hacer las cosas mucho mejor. Hola, Revoltocito. ¿Por qué estás tan triste? Todo lo que hago sale mal. Siempre. En todas partes. Todos los días. Todo me sale mal. Pues todos tenemos buenos y malos días, Revoltocito. Y todos nos equivocamos. Incluso yo. ¿Eso es un trébol de cuatro hojas? ¿Un trébol de cuatro hojas de la suerte? Sí, así es. ¡Ya descubrí cómo terminar con mi mala suerte! Desearía no haber exagerado esa absurda historia. Vamos a ver a Gruñosito. Supongo que yo mismo debo decirle la verdad. En un poco. ¡El vacío! ¡Eso es un trébol de cuatro honra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! 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 ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ah! Tal vez una zambullida en la fuente despegue esto. ¡Pip, pip, pip, pip! No lo entiendo. Buscamos por todas partes y no encontramos al Rey Come Come. Sí, ya revisamos todo el lugar. No hay rastros de él en ningún lado. ¿Eh? Por todas las nubes, ¿y eso qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es el Come Come más grande de todos! ¡Corran! ¡Ah! ¡Ey! ¡No huyan! ¿No pueden verme? ¡Soy Revoltosito! ¡Oh, no! ¡Oigo a Revoltosito! ¡El Come Come se lo debe haber tragado! ¿Hola? ¡Ah! 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 ¡No puedo ver nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Disculpa! No te había visto. ¿Me darías una mano? ¡Hola! ¡Hola! Nuestra primera edición de noticias está lista. No tenía idea de qué informar fuera tan divertido, sincerosita. Espero que a todos les guste. Todo está listo. Pantalla instalada. Gracias, Gluniosito. Oigan, ¿qué sucede? Hola, divertosito. Llegas a tiempo. ¡Así es! ¡Mira la pantalla! Oigan, amigos, vamos a presentarles el primer informativo de Quiereme Mucho. Mi arco iris se ve increíble. Ese es mi nuevo invento. Dejaré a todos los jardines hermosos. ¡Qué buena idea! Creo que les gusta. No veo la hora de informar más sobre Quiereme Mucho. Hola, dormilóncito. ¿Lo viste? ¿Qué le pasa? Está algo distraído. Parece dormido. Hola, dormilóncito. ¿Qué pasa? ¡Oh, está sonámbulo! ¿Estás bien, divertosito? Mi insignia está algo magullada, pero estoy bien. ¿Qué le pasa a dormilóncito? Eh, camina dormido. Es sonámbulo. No es nada grave. ¿Qué? ¡Claro que sí! Esta va a ser una gran noticia. Pero a dormilóncito le avergüenza hacer sonámbulo. No querrá que lo sepan otros. ¡Nuestros árboles! ¡Nuestros árboles! ¡Les decimos la verdad! ¡Nosotros no los cortamos! ¡Estoy seguro de que esto lo hizo tuercas! ¡No! ¡Él no le haría daño a quiéreme mucho! Entonces debió ser Ronco. O tal vez, Ronco le hizo algo a tuercas. ¡Cuando lo reparó! Ahora que lo veo, sin duda digo sí. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ronco! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Guau! ¡No sabe lo que hace! ¡Ya basta de juegos! ¡Vamos a atrapar ositos! ¡Max мир the elves! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡ija! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viv dipas! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Jamás debí pedirle a Ronco que nos ayudara. Pero... ¡Devuelve mi insignia! Aunque eso quisiera, cosa que no quiero. ¡Está pegada con 50 superpegamentos diferentes! ¡Jamás se quitará! No funcionará contigo, Ronco. Quieres hacer maldades con ella. Pero las insignias solo permiten al que las lleva hacer el bien. ¿El bien? Pediré algo bueno, entonces. ¿Tengo ganas de jugar? ¡Las ves al voleibol! ¡Eso es! ¡Corran y huyan! Debo detener a Ronco, ¿pero cómo? Ya pensarás en algo. Eres listo y muy bueno. Así es el verdadero divertocito. ¡Es cierto! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Se supone que debes huir asustado! ¿Quieres jugar al balón al blanco? No, no quiero. ¡Bien! Si no crees que puedas dar en el blanco... ¡Claro que puedo! ¡Mira! Fue solo un tiro de práctica. ¡Voy a probar otra vez! ¡Voy a probar otra vez! ¡Una vez más! ¡Esta vez no fallo! ¡Pero estaba pegada! ¿Lo olvidas? El despojarrayo obtiene todo. No vas a usar tu insignia conmigo. ¿Cierto? Las insignias son para el bien, no el mal. Tengo otra cosa en mente. ¡Buenos días, Sincerosita! ¡Ten cuidado! ¡Buenos días, Sincerosita! ¿Estás bien? Eso supongo. ¡Agh! ¡Es que...! ¡Tropecé! Eso creo. ¿Tropiezo? ¡Yo diría que volaste! ¡Esa fue una súper fabú mega caída! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo más divertido que jamás vimos! ¡Sí! Supongo que fue divertido. Sincerosita es muy graciosa. Voló por el aire, tropezó y rodó por todos lados. Voló derecho al carro de comida y fue tumbando todo en su camino. ¡Es verdad! Cayó sobre nuestra comida. ¡Y la cesta se le atoró en la cabeza! ¡No sabía que eras tan divertida! Tampoco yo. ¡Sorpresa! ¡Sorpreocita! ¡Qué sorpresa! Lo siento mucho, pero ¿te enteraste? ¿De qué? Sincerosita hizo algo increíble. Tuvo una caída mega divertida. Tropezó y rodó por todo. ¡No quiereme mucho tumbando y tropezando con todo! ¡Fue tan torpe que ahora todos la apodaron tropiezosita! ¡No! 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 ¡No!